Quiero agradecer la invitación que a la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria les han hecho los organizadores de este foro sobre la situación del cambio climático en Colombia para participar con nuestro punto de vista, especialmente en lo que tiene que ver con uno de los aspectos más relevantes del actual modelo de producción agropecuaria en Colombia que es la producción de agrocombustibles. Sobre los agrocombustibles se han tejido una serie de mitos que resultan muy lejos de las realidades que nos presentan como hechos positivos por el desarrollo de ese cultivo en nuestro territorio. Se dice, por ejemplo, que la producción de agrocombustibles es parte de la lucha contra el cambio climático. También se habla del agrocombustible como una fuente de empleo y de alguna manera como una fuente de divisas y de ingresos y de riqueza para Colombia. Ninguna de las aseveraciones que se hace sobre los agrocombustibles resulta cierta. Empecemos porque en Colombia el desarrollo de los agrocombustibles tiene que ver principalmente con una política norteamericana, una política de los Estados Unidos de permitir que el reemplazo de combustible fósil, de gasolina, de diésel y los motores colombianos termine aumentando la oferta disponible, exportable de petróleo de Colombia hacia ese país que, como todos sabemos, tiene una situación energética altamente deficitaria. De hecho, produce 9 millones de barriles diarios de petróleo y se consume 21 y requiere que países como el nuestro, que ellos llaman, entre comillas, políticamente estables, les faciliten un suministro de petróleo incluso para poder reemplazar a otros orígenes y otros proveedores que no son tan afines a la política norteamericana. En segundo término, los efectos de los agrocombustibles sobre los recursos naturales resultan claramente perversos. El solo hecho de que se trate de un monocultivo de gran escala, de grandes plantaciones, ya de por sí produce un enorme deterioro en términos de biodiversidad. Es absolutamente claro que estos cultivos para agrocombustibles que requieren grandes instalaciones productivas exigen la eliminación de cualquier otra especie o cualquier otra variedad vegetal y en ese sentido atenta claramente contra el equilibrio ecológico de los ecosistemas. No solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Son conocidas las denuncias que se han hecho en Europa, por ejemplo, sobre la destrucción de humedales en Indonesia para proveer biodiesel a los mercados europeos. En segundo término, el uso excesivo del agua. Todo el mundo conoce lo que ha venido sucediendo con los recursos hídricos, los yacimientos y las fuentes de agua que circundan a las grandes plantaciones de palma de aceite en Colombia. Es conocido, por ejemplo, como en las cercanías de Barranca Bermeja, muchas quebradas y pequeños ríos que antes afluían al río Magdalena y eran útiles para la comunidad, hoy prácticamente están desaparecidas o disecadas cuando este territorio del Magdalena Medio se ha venido poblando con plantaciones de palma de aceite. En tercer lugar, la ecuación energética de los agrocombustibles. Resulta que cuando se hacen las cuentas, desde que se plantan los cultivos hasta que estos y sus productos se transforman, vienen etanol o vienen agrodilce y se hace una ecuación sobre la energía proveniente de petróleo, que ellos puedan reemplazar, la ecuación resulta negativa. Y esto es aún más marcado en cultivos como el etanol que proviene del maíz, que es la principal producción de agrocombustible en el mundo hoy en los Estados Unidos. Digamos que si bien el proceso del etanol es un proceso de destilación más o menos conocido y realmente sencillo, el proceso para producir agrodísele es aún más complejo porque se trata de un proceso de esterificación que incluye además la presencia en dicho proceso del gas metano, un gas altamente tóxico y cuyo uso está prohibido en casi todos los países del mundo. Asimismo, vale la pena resaltar dos aspectos más sobre el cultivo de agrocombustibles. Los gobiernos colombianos han venido sosteniendo que la producción de agrocombustibles en el país no riñe con la producción de alimentos y de comida. Y todo sobre una base de que dado que el recurso tierra es un recurso altamente abundante en Colombia, esa competencia entre los dos productos no se da. No resulta ser cierta la hipótesis de que en Colombia la tierra sea abundante y menos con una situación de desigualdad en su estructura de propiedad o de altísima concentración en su propiedad. Mas no sólo eso, si suponemos incluso en gracia de discusión que este recurso tierra es abundante, es importante señalar como los otros recursos necesarios para la producción, el capital, una buena parte de él en forma de subsidios estatales y el empleo cuando se dedican fundamentalmente a este tipo de cultivos dejan de aplicarse a los otros. El país recuerda y conoce ya claramente cómo los más altos porcentajes y volúmenes de los subsidios del llamado programa agroingreso seguro corrieron hacia los ingenios azucareros y corrieron hacia los grandes plantaciones de palma, incluso de grandes grupos financieros y de empresas multinacionales. De tal forma que cuando se habla del capital para el trabajo rural se encuentra claramente que se está destinando a los agrocombustibles y que no se está destinando a la producción de alimentos y especialmente a los alimentos básicos y fundamentales de la dieta colombiana. Y por último quisiera reseñar un aspecto que no es muy conocido por la mayoría de las personas que han estado o que se acercan a estos temas. Es el papel que los agrocombustibles y que el cultivo de ellos en territorios como Colombia y distintos países tropicales está teniendo en el mundo financiero en cuanto se conocen como los mercados de carbono o las bolsas de carbono. Es importante señalar que el protocolo de Kioto decretó como principal instrumento para el control del cambio climático el mercado de carbono. Consiste en que quienes tengan cultivos para producir agrocombustibles o quienes los produzcan industrialmente podrán recibir certificaciones y valores por la cantidad de carbono que logren ahorrar y que podría ser transado como un valor bursátil en las distintas bolsas hoy funciona la de Chicago y Bruselas en los negocios de especulación sobre estos mercados de carbono adquirido por quienes hoy contaminan y simplemente tratan de equilibrar sus conductas y sus procedimientos contaminantes adquiriendo este tipo de bonos. De tal manera que en últimas la producción de agrocombustibles que además está refrendada con protocolos oficiales entre el gobierno de los Estados Unidos y Colombia no solamente no ayuda al control del cambio climático no solamente desplaza la comida y la producción de alimentos básicos en nuestra agricultura sino que además es convertida en un instrumento para la especulación y los mercados bursátiles. queremos a nombre de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria llamar y motivar a todas las demás organizaciones del país para que demos un debate muy amplio sobre este tema que resulta de primordial importancia no solamente para las organizaciones ambientales sino sobre todo para el destino y el futuro del pueblo colombiano. Muchas gracias por haberme escuchado.